El dictamen o la hay El dictamen o la hay Y venimos muy contentos, muy entusiasmados para sobre todo agradecerles el trabajo que se ha venido realizando a través de la dirección de gobernación con el doctor Gilberto Zamorano y también a ponerme nuevamente a sus órdenes Aquí viene también todo el equipo de trabajo del Ayuntamiento de Veracruz donde instruyo a todos y cada uno de ellos que las peticiones que nos llegan por parte de los jefes de manzana en materia ya sea presencial o también a través de los medios electrónicos del Ayuntamiento a través de la aplicación Veracruz CD, la página de internet o inclusive los correos electrónicos de todos y cada uno de ellos se den principal prioridad Es más importante lo que pida un jefe de manzana que lo que solicita el alcalde ya que lo que tenemos que hacer para con ellos es atenderlos y vamos bien Recordemos que Veracruz tiene un poco más de 5 mil jefes de manzana casi 6 mil por lo tanto las solicitudes que nos van llegando les vamos dando seguimiento, les vamos dando folio y vamos en cumplimiento, estamos de acuerdo a como hemos venido trabajando el 65-70% de las solicitudes que nos han hecho los jefes de manzana se han ido cumpliendo y vamos a ver con el que nos han hecho los jefes de manzana se han hecho los jefes de manzana vamos a ver Música Música